Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Memo. El día de hoy vamos a hablar de una composición de Teamfight Tactics. Hemos visto mucho esto. Oye, Memo, pero ya hablaste de Fulminador esto, Fulminador aquello, pero nadie habla de Olaf esto, Olaf aquello. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la unidad Olaf y una composición muy potente y muy fácil de hacer en base a él, la cual se va a basar en Vanguardia, Alma, Dragón y Fulminador. Es esta bella, bella composición que pueden ver aquí. Memo es increíblemente cara. Efectivamente, porque esta es una composición de Let Game. Vamos a hablar paso a paso de cómo ir armando la composición de este poderoso dios nórdico y también vamos a hablar de la itemización, cómo funciona la unidad y por qué lo acomodamos así, entre otras cosas. Bueno, la composición, como pueden ver, se basa en cuatro vanguardias y Alma, Dragón. Alma, Dragón les van a causar el daño junto a los francotiradores y los fulminadores. Mientras tanto, vamos a ir notando ciertas cosas. Bueno, se los voy a ir explicando poco a poco. Vamos a hablar sobre Olaf. Cuando Olaf llena su barra, activa Ragnarok. Es una habilidad que se va a quedar activa después de utilizarse. Él va a ganar velocidad de ataque, no como Tristana, no lo pierde. Él lo va a conservar e inmunidad al control de multitudes y sus ataques se cortan en un cono frente a un porcentaje de daño físico durante el resto del combate. Lo que va a hacer Olaf es que va a ganar velocidad de ataque igual al nivel que él tenga. A nivel 150, a nivel 275 y a nivel 3 la ridícula cantidad de 350 de velocidad de ataque extra. Se vuelve inmune a las habilidades que te estunean, que te jalan, que te levantan. Uy, suena bastante obsceno. No, sí, me refiero a las habilidades como la de Chogat, como la del Nautilus, como la habilidad de Atrox que te jala, no otras cosas. Cuando tú tiras esta habilidad, ya no puede ser controlado. Te las tiran, pero pues no te hacen, como si trajeras la Quicksilver. Y sus ataques pegan un cono, ¿no? Imagínense un conito hacia adelante y va a pegar, ¿no? Como si fuera en área, pero en forma de cono. Y va a hacer un daño físico adicional, ¿no? Que va a ser siempre de 50%, aunque esté en nivel 3. Como pueden ver, Olaf cuenta con una cantidad de estadísticas bastante, bastante altas. Y cuenta con Alma Dragón y Fulminador. Que aquí está mal la traducción, es Fulminador, no es Asesino. Bueno, así no está mal, pero no la tienen así en el juego, ¿no? Los ítems más importantes en él, que yo creo que es Ángel Guardián, para que si se mueren, lo dejen de seleccionar. Reviva y siga pegando otra vez ya sin miedo al éxito. Y Huracán de Runan para que pegue dos veces, lo cual va a hacer que el daño se duplique. Él se basa en los básicos, así que va a ser... Bueno, no se duplica, pero pues sí pega más. Y Last Whisper, así tendrá la capacidad de eliminar unidades estilo Swain, estilo Annie. Que ya saben que Swain y Annie no parecen tan duros, pero a ver, háblenme de un Swain mago. O un Annie bosque viejo. O un Autilus con apariencia espiritual. Él es capaz de eliminarlos fácilmente con un Last Whisper. Y bueno, esta es la composición, al menos tenemos que tener un Last Whisper, último suspiro. En el equipo mínimo uno. Si no en Let Game vamos a decaer bastante, aunque tengamos la composición completilla. Memo, yo lo quiero jugar, pero pues ¿cómo le hago? Transicionando. Transicionando se llega a Roma, ¿no? Pero en este caso, yo les voy a enseñar, pues, maneras, ¿no? De llegar a esto. Dos maneras muy importantes que pueden darse cuenta que pueden ir a esta composición. Es tener un Chosen de Cultist. O elegido de Sectarios. En dado caso, pues ya, si es Elis o TF, pues ya nada más meten otro Cultist y meten un Francotiradores, ¿no? Puede ser cualquier Francotirador. Tristana y a lo mejor esta Nidali. Pero también en dado caso de que en los Orbes del inicio le salga una Chivir, pues ya es una buena razón para empezar a ir a esta composición. También los ítems. Arcos, espadas y armaduras. Son los ítems que vamos a buscar aquí como principal core. Y, bueno, vítems principales y en los carruseles, ¿no? Conforme vayamos avanzando, la composición va tomando más forma. De tal manera que vamos a querer un Brown. Y otro Vanguardial que ustedes quieran. Si ya tienen un Atrox a nivel 1, lo pueden llevar. Si no, perfectamente un Garen. De igual manera, vamos a empezar a moldear Fulminadores. Perfecto para esta situación. Si ya tienen un Atrox, aquí pueden meter lo que viene siendo Cultist. Si tienen este de Cultist, pues ya nada más meten a la Chivir para hacer Francotirador junto a Tristana. Y, pues, no subestimen el poder de Darius. Darius es una unidad muy fuerte. Que con los ítems que va a llevar después Olaf o Samira, él junto a Francotiradores, los Francotiradores debilitan las unidades, les bajan vida. No tienen daño tan explosivo, sino gradual. Pero hacen daño a varias unidades. Dejando con poca vida a varias unidades, pues va a tener Darius la capacidad de ejecutarlas. Y cuando tengamos nuestro primer Fulminador, ya sea Olaf, o que tengamos suerte y nos llevemos la Samira del Carrusel, o nos salga por X o Y razón, pues vamos a poder completar Fulminador. También pueden meter un Tyndamere hasta que si consiguen un Olaf, pues un Olaf. Si no, un Tyndamere y se van a la composición de Tryndamere, ¿no? Y bueno, como se dan cuenta, en este caso nos vamos más decantando por Alma Dragón para que cuando tengamos al bueno de Olaf, pues ya tengamos a Brown, Samira, que va a hacer combo con Tristana y Olaf, que va a hacer Alma Dragón con ellos. Se dan cuenta, en Let's Game no hablamos de Chosen, pues cada una de las unidades puede ser reemplazada. Si consiguen Olaf doble Alma Dragón, a lo mejor pueden cambiar de unidad o meter Alma Dragón 6. Si ustedes consiguen un Olaf de Fulminador, pues ya no necesitan a Pyke, pero si no meten a Pyke perfectamente, pueden meter otra unidad. Si consiguen un Atrox de doble, no sé, un Atrox de doble Cultist, pues pueden meterlo también para reemplazar a Pyke, pues ya meten a Tyndamere, que sería todavía más caro, pero también posible. La composición es realmente muy fuerte, se busca como condición de victoria un Tyndamere Chosen, primera condición, segunda Samira y tercera Olaf al 3. En estos casos, pues podrían ustedes optar por un primer lugar. Si consiguen una espátula, yo haría espátula de Alma Dragón, que es de las sinergias más fuertes que existen, o probablemente una de Vanguardia para Tyndamere en lugar de Ángel Guardián, como si fuera una Nico. Y bueno, esto sería todo con la composición del día de hoy. Espero les haya gustado mucho, se hayan divertido. Estamos a sus órdenes. Les dejo en la descripción el canal de Twitch, donde jugamos todos los días en directo, composiciones, probamos composiciones, jugamos tanto Teamfight Tactics como LOL. Les dejo también el enlace en la descripción de los grupos de WhatsApp para que se unan, convivan, busquen con quién jugar. Será todo por mi parte, cuídense mucho. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó, compartan. Será todo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.